Visualizando la manera más plena Mecanismo interno, descubre el sistema Nadie más que tú sabe cuál es la respuesta Si es verdadera, es la correcta Escucha tu virtud y desafía las reglas No temas de ser quien se revela Bajemos barreras de guerras Y dejemos que el alma sienta Todo en movimiento y en constante cambio Viéndome en el medio, a veces de tanto En el silencio escucha la voz de los latidos Dales amor a los que están contigo Define tu decisión o deciden por vos No existen errores, todo es evolución Algunos pintan gris, elige tu color En cada día un condimento, la vida un sabor Disfrutando vivir, disfrutando reír Sin cargar en mi mochila lo de antes Si sabemos que sí, lo importante está aquí Es cuestión de seguir para adelante Disfrutando vivir, disfrutando reír Sin cargar en mi mochila lo de antes Si sabemos que sí, lo importante está aquí Es cuestión de seguir para adelante Ponle colores a sentimientos y a las palabras Las cosas que hagas serán las que te respalden Que vaga el intento y nunca la pena Una cadena de acciones para que puedas amarte Aceptarse es lo difícil en estos días Ofrece el amor del que vos querrías Las tonterías para necios obstinados Contagia la magia que ellos han olvidado Quiero que quieras vivir, quiero verte sonreír Quiero que entiendas el valor del amor Que vence cualquier barrera que te pueda obstruir Quiero que aprendas a decir que no Que sigas creciendo de la razón Siendo capaz de encontrar el propósito, consíguelo Disfrutando vivir, disfrutando reír Sin cargar en mi mochila lo de antes Si sabemos que sí, lo importante está aquí Es cuestión de seguir para adelante Disfrutando vivir, disfrutando reír Sin cargar en mi mochila lo de antes Si sabemos que sí, lo importante está aquí Es cuestión de seguir para adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!